Seguimos informando, el edil departamental por el Partido Nacional Hugo Olivera en comunicación telefónica hizo referencia al pedido de vecinos de pueblo Cuarén para que Ose retire un molino en la zona que se encuentra en desuso hace varios años y que peligra derrumbarse. En otro tema, el Curul también hace referencia al conflicto entre Alur y el Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar, SOCA. Bueno, sobre el molino los vecinos quieren que lo retiren, que se lo desarme, porque tiene más o menos 20 metros de altura aproximadamente y como dije, tiene más de 40 años ese molino y ha sido de utilidad para el pueblo. Bueno, digo, ahora ya está en desuso hace varios años y como yo explicaba ayer, el tanque arriba que tiene está sentado en tacos de madera y la madera con esa cantidad de años, digo, ya está fea y es un peligro, digo, que se derrumbe. Ya ellos me han comentado, yo no sé si ustedes vieron la foto que yo mostré ayer, que las ruedas, las palas de las ruedas se cayeron. Y por debajo hay casas y está una calle también donde circulan los vecinos y principalmente los niños, digo, y eso es un peligro inminente. Entonces el pedido que se hizo a las autoridades de OCE es que se lo pueda desarmar, ya que no tiene utilidad y corre un gran riesgo de derrumbe. OCE tendrían que desarmarlo porque, digo, si Dios no es libre, llega a pasar algo, digo, bueno, OCE tendría que hacer ese descargo en ese sentido. Y eso lo que no queremos es que suceda una desgracia, digo, viene el verano, se sabe que en el verano abundan las tormentas y es peligroso. Digo, digo, porque yo lo fui a ver, saqué foto, todo, bueno, hice ahora los trámites correspondientes esperando la respuesta de las autoridades. Bien. Hugo, ¿qué está pasando en Bella Unión con relación a la safra de caña de azúcar, los conflictos? Bueno, mire, le voy a comentar lo que sé, porque habrá algunas otras cosas que no sé, digo. Yo lo que sé es que entró en conflicto la fábrica acá, Alur, o el Soca, o el Soca entró en conflicto con Alur. Este, no sé, parece que por dos puestos de trabajo, digo, no sé qué es lo que quiere el Soca. El problema más grave acá es que se agarró a la población y a los trabajadores de rehenes. Entonces, acá se sabe clarito, digo, que la mayoría de los trabajadores de Alur, los mensuales, siguen trabajando, siguen ganando su buena platita, porque ganan muy buena platita. Digo, mientras el sindicato que dicen que siempre hay que luchar por los de abajo, digo, les está tirando tierra encima de los trabajadores. Los que están pagando el pato son los trabajadores, los que trabajan a destajo. Porque el destajo, como se sabe, si usted no trabaja, no gana. Y eso a mí me parece muy malo. El sindicato ya venía desde que empezó la safra, con paros de una hora, pero con guardias gremiales, y donde el perjudicado venía siendo el cortador, donde se lo venía frenando en el corte de caña, porque la empresa tenía miedo que se declararan en conflicto, siempre venían amenazando. Se le daba de a media lucha al cortador, donde el cortador, se sabe que con media lucha no le da. ¡Gracias!